Alejandro Magno, uno de los grandes personajes de la historia, el estratega que han estudiado los grandes estrategas de la humanidad. El hombre que con 32 años logró dominar todo su mundo conocido y expandir las fronteras. El conquistador macedonio, al que debemos saber ubicar Macedonia en un mapa, y la figura histórica que todavía no ha sido representada dignamente en el cine, por mucho que la película Alejandro de 2004 fuese otro intento bien intencionado de acercarnos a él y a sus logros. Saludos, bienvenidos a un nuevo análisis histórico de una película. En esta ocasión vamos a traer a Alejandro para acercarnos a la figura histórica de Alejandro Magno, que es sin duda uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Y vamos a usar esta producción como excusa para aprender un poco de la antigua Grecia. Pero antes de empezar, un mensaje de nuestro sponsor, que en esta ocasión es HBO España, que te propone que formes parte y celebres este Summer of Legends, una selección de las mejores series y películas para que hagas una maratón épica este verano. Sonará por ser una importantísima plataforma de streaming con películas y series que todos conocemos. De hecho, muchas de las películas históricas que analizamos en el canal están dentro de su catálogo, así que ya no solo os recomiendo verlas, sino donde verlas, en HBO. Tenéis un link en la descripción para disfrutar de 7 días gratis de HBO y podáis ver tanto el contenido histórico que nos gusta como sus productos más conocidos. Juego de Tronos, por ejemplo, que también lo hemos analizado porque tiene muchas influencias históricas y es una serie buenísima que, como sabéis, fue una fiebre mundial. Si te gusta la fantasía, Harry Potter, Criaturas Fantásticas, El Señor de los Anillos, que como aquí tenemos buen gusto, lo recomendamos. ¿Que te gusta la comedia y el humor desenfadado? Pues en HBO tienes las dos grandes sitcoms de las últimas décadas, The Big Bang Theory y Friends. Hay de todo y también hay contenido familiar si es lo que buscas. ¿Que buscas un humor más irónico y ácido? Os de mis series favoritas. ¿A lo mejor quieres superhéroes? Pues en HBO tienes La Liga de la Justicia, La Trilogía del Caballero Oscuro de Batman, que es buenísima, Aquaman, Escuadrón Suicida, Shazam, que es muy divertida. Gracias a la HBO podemos acceder a las mejores series y películas, por lo que yo os recomiendo que le deis una oportunidad. Yo también lo uso para descargar el contenido en la app y luego verlo offline mientras viajo. Como digo, es tan sencillo como darle al link que he puesto en la descripción y disfrutar durante siete días de todo el catálogo de la HBO. Y luego cancelar la suscripción cuando quieras. Muy recomendado. Podemos acercarnos a la Grecia del siglo IV antes de Cristo. Podemos disfrutar también de una gran ambientación y de grandes batallas. Pero también podemos dormirnos, ya que tres horas de películas se hacen muy largas y luego además salió la edición del director que era aún más larga. Y cuando digo bueno es que se puede hacer un poco largo, es que es un muermo. Y cuando prestas atención te encuentras con diálogos e interpretaciones que dejan mucho que desear. Una importancia exagerada a la sexualidad del protagonista y además es imposible dejar de mirar ese pelo rubio teñido de color pollo que le pusieron a Colin Farrell. Pero vamos, que también tiene cosas buenas y también las vamos a ver en este vídeo. Vamos allá. El siglo IV antes de Cristo fue educado por Aristóteles. A los 20 años sucedió a Filipo II de Macedonia, quien gracias a la liga de Corinto logró unir los estados griegos bajo una confederación y plantar cara al imperio aqueménida, es decir, los persas. Las constantes victorias de Alejandro hicieron que sus dominios abarcasen Egipto, siendo nombrado faraón Persia e incluso llegó a la India. Fue el artífice de la expansión y propagación de la cultura griega, de la civilización helenística y su figura sigue siendo estudiada a día de hoy desde en academias militares analizando sus tácticas así como su impacto en la historia hasta simplemente ser reconocido como una de las personas más influyentes de la humanidad. Así que obviamente Alejandro Magno merece una película. Esta no, pero una película merece. Más que nada además porque la trama fue criticada por ser muy aburrida. Así que en realidad ahí es donde más falla más que en el sentido histórico. Siempre digo que es fácil encontrar un fallo al principio de la película en los primeros segundos. En este caso es una excepción. No es así porque en los primeros segundos se puede encontrar fácilmente no un fallo sino dos. Nada más empezar la película vemos el faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo que fue mandado construir precisamente por Alejandro Magno. Nunca llegó a ver esa construcción y es un guiño muy interesante y es curioso de ver. Pero si estamos en el 285 antes de Cristo, aún quedaban cinco años para que se iniciase su construcción, que no sería terminada hasta el 247 antes de Cristo. El que sale ahí contando la historia de Alejandro es Ptolomeo primero, que también moriría sin ver siquiera el inicio de la construcción del faro que sería erigido bajo el reinado de su hijo, Ptolomeo segundo. Y oye, para los amantes de la historia antigua, pues es un guiño bonito, un guiño interesante de ver ahí. Pero bueno, por ser exactos. Ptolomeo nos muestra un mosaico donde está representado Alejandro derrotando a Darío III en la batalla de Gaugamela, de la que hablaremos más adelante. Bien, pues aquí está todo mal. Es interesante que nos muestren ese mosaico reconstruido, ya que se trata del famoso mosaico de Isos, uno de los pocos restos arqueológicos donde vemos representado a Alejandro. Verlo como sería en realidad tiene un gran valor para los amantes de la historia antigua, pero es un poco forzado. Primero, porque no se construyó hasta el año 100 antes de Cristo, es decir, dos siglos más tarde. Y segundo, porque está en Pompeya, no en Alejandría. O sea que es un mosaico que viaja en el espacio y el tiempo, pero bueno, como guiño no está mal. El problema está en que representa y apoya una de las decisiones artísticas de la película más raras, más extrañas que nadie llegó a entender del todo. Esta decisión artística inexplicable, ya os la he comentado, es ese pelo teñido con agua oxigenada, rubio, exagerado, nórdico, rozándolo al vino, que le ponen a Alejandro Magno. Este es Alejandro en el mosaico real, con el pelo oscuro, y este es el Alejandro Magno del mosaico representado en la película, con más parecido a David Hasselhoff o a David Bisbal. O sea que lo cambian para ser rubio. Quizás es porque al principio parecía que iba a ser DiCaprio quien interpretase al conquistador y así ya tenían el mosaico pensado para alguien que realmente sí es rubio. Pero bueno, luego pues añadieron a Colin Farrell y le pusieron ese pelo esponjoso amarillo pollo. También Ptolomeo usa un mapa para explicarnos por dónde va avanzando Alejandro. Y bueno, es un mapa con palabras en inglés. En el mapa del mundo conocido, el mar negro se llama correctamente Pontus Euxenius. Pero el mediterráneo se llama Mare Mediterraneum, que es la definición en latín que vendría siglos más tarde. Incluso los romanos lo llamaban Mare Nostrum, nuestro mar, o Mare Internum, el mar interior. En griego es el mar de Zalassa, que significa mar intermedio, más o menos lo mismo que mediterráneo. Pronto conocemos la infancia de Alejandro. Me gusta ciertas partes, como que salga Aristóteles, o que se le vea con buena mano para los animales y que le den protagonismo a su relación con Bucéfalo, su querido caballo. Aunque sea una raza conocida como Frisón holandés, imposible de encontrar por ahí en ese momento, en la Grecia antigua, pero que a Hollywood le flipa y siempre que pueden ponen un caballo de estos. Pero bueno, vemos la relación de Alejandro con su padre y con su madre, Olimpia, que la vienen a representar como una tía muy extraña. Es cierto que Olimpia mantuvo a su alrededor serpientes domesticadas de un culto tracio primitivo, pero no sé hasta qué punto convivía con ellas, en plan mascotas normales, paseando por ahí, porque no sé si eso es realmente posible. Y es verdad que ella tenía algunos chips un poco mal ajustados en la cabeza. Ella decía que la noche de bodas había soñado con que Zeus le mandaba un rayo directo a su útero, como si fuese el señor del trono o algo, y eso significaba que su hijo iba a ser un dios, alguien poderoso. Y ella creía esto, pero vienen a justificar que esa creencia de Alejandro, de que él mismo era una divinidad, viene por estos problemas de educación no resueltos con su madre. Es verdad que él llegó a pensar esto, pero aquí te lo ponen todo como que era un niñato con sentido de su madre, que le decía, no, es que tú eres un dios. Y él decía, ah, vale, pues claro. Y no está nada claro que él tuviese una infancia con una educación muy extraña, con problemas no resueltos con su madre, y que eso fue lo que determinase que luego se creería un dios. O sea, que no tiene pinta que fuese un lavado de cerebro. Aquí justifican todas las extravagancias de Alejandro en base a una educación muy extraña por parte de su madre, en la que el niño crece sin resolver sus problemas mentales y no evoluciona del todo. No solo eso, sino que le ponen este complejo de Edipo deseando a su madre e incluso teniendo amantes parecidas a su madre. Y esto no es verdad, o bueno, no se puede asegurar, y es que en la película, luego hablaremos más de esto también, pues abundan demasiado en esto, en las relaciones sentimentales que tiene Alejandro. No afectan en nada en la trama, pero te lo quieren poner. En resumen, ¿que la madre era un poco rara? Sí. ¿Que la madre se le había ido un poco la cabeza? Pues también. ¿Que eso justifica cómo es Alejandro en total? Pues no, porque no está demostrado que eso fuese así. Ellos llegaron a tener muy buena relación, como en la película, que están ahí pegándose gritos todo el rato para solucionar sus problemas. Y luego, además, eso de ir diciendo por ahí como si mi noche de bodas fue con Zeus, como si fuese lo más normal, plasman una visión muy, muy, muy exagerada, resaltando las cosas más raras que podría tener Olimpia, así como las de Alejandro. De hecho, el asesinato de Filipo sigue siendo un misterio a día de hoy. La teoría con la que más historiadores concuerdan es que fue una conspiración de la propia Olimpia. Algo que aquí parece que dejan en el aire, pero bueno, como que también te lo dejan muy claro. Pero es que no se sabe. Algunos afirman que incluso Alejandro estaba en el ajo. Lo que sí se sabe es que Pausanias de Orestis, el capitán de los guardaespaldas, fue la mano ejecutora. Algunos dicen que por desamor, porque Filipo y él fueron amantes en el pasado. Es verdad que cuando el asesino intentó huir, murió a lanzazos. No se sabe si por alguien más implicado en todo este asesinato para que no cantase. Y luego Alejandro, que esto no sale aquí, mandó crucificar al cadáver. Y Olimpia, su madre, años más tarde, ordenó erigir un monumento al asesino. Pero bueno, ¿por qué todo este asesinato? Pues porque Filipo se iba a casar con otra y probablemente por temas de sucesión. En la película hacen intuir que efectivamente esta conspiración ocurrió, pero es importante remarcar que es solo una teoría muy probable. Ni los historiadores más cercanos a ese momento se pusieron de acuerdo. Aunque fue matado en un teatro delante de todos cuando él se había vestido de blanco de gala para un compromiso. Eso es cierto y está bien representado. En el tocador de Olimpia vemos una estatuilla conocida como el carnero de los matorrales o cabra ramoneando en un matorral. Se llama así, yo no le puse el nombre. Es una estatuilla sumeria excavada en Ur, en el actual Irak, por Leonard Woolley, en 1927. Se cree que es de entre el siglo XXIV y XXVI antes de Cristo. Es decir, más de dos mil años antes de que naciese Alejandro. Y que según los arqueólogos quedó oculta y enterrada en una tumba real del cementerio de Ur. Así que es poco probable que Olimpia pudiese tener esa figura ahí. Salvo que Olimpia fuese una caza tesoros envuelta en una trama de viajes espaciotemporales y recibiese el nombre de Tomb Raider. Así que igual esta película en realidad es un crossover. Un fallo que se da mucho en esta película y a lo mejor yo mismo en este propio vídeo, pero hay que tener cuidado con esto, es que usan macedonios y griegos por igual. No, los macedonios conquistaron Grecia y luego usaban ejércitos griegos. Y es verdad que expandieron la cultura griega, pero no son lo mismo. A día de hoy incluso genera problemas diplomáticos el hecho de que se identifique a unos con los otros y a los otros con los unos. Así que bueno, en la película caen en esto de es todo lo mismo, pero no es así. La batalla de Gaugamela está muy bien representada en términos generales. Nos muestra el funcionamiento de las falanges macedonias con esas lanzas de 3 a 7 metros de largo llamadas sarisas. Vemos que fue un enfrentamiento multitudinario ya que se enfrentaron unos 50.000 macedonios y sus aliados griegos contra 250.000 persas del imperio aqueménida, liderados por Darío III. Pero hay cosas que en esta batalla me escaman un poquito. Simplemente son detalles si prestamos atención. En términos generales creo que es una buena aproximación a la batalla, según lo que sabemos. Es un acercamiento sobresaliente a una de las batallas más grandes de la antigüedad. Pero quizás tratando de emular el caos de la batalla que hizo Steven Spielberg en salvar al soldado Ryan con la cámara moviéndose todo el rato, nos encontramos que aquí ese efecto confunde y a veces solo vemos gente dando espadazos entre el polvo provocado por la arena. Pero es una decisión artística, no me meto ahí, pero da a entender que los persas estaban desorganizados y con ejércitos peor pertrechados. Y no, no hacía falta bajar de nivel al ejército persa. Al contrario, esto no hace más que resaltar el éxito de Alejandro como estratega. El ejército enemigo era masivamente superior y estaban bien pertrechados. Sin embargo, el discurso de por la libertad del principio me parece un intento de emular el famoso discurso inspirador de Braveheart, reduciendo el conflicto a nosotros los buenos que queremos ser libres y ellos los malos invasores. Fascistas, podríamos decir. Y es cierto que los persas invadieron el peloponeso siempre que podían, pero en esta ocasión fue Alejandro el que les invadió a ellos. Y además, él respetaba a Darío III como enemigo y como líder, así que esto no es más que una simplificación demasiado burda. Y sí, esta batalla fue determinante, pero la película nos hace ver que, bueno, llegó a esta batalla, ganaron y oye, ya estaba todo hecho. Y no, todas estas victorias venían de antes. No nos cuentan la rebelión de Tebas, no nos cuentan la batalla de Isus, ni siquiera el sitio de tiro en el actual Líbano, ciudad que entonces era una isla, y para llegar a conquistarla tuvieron que fabricar un espigón de tierra de 800 metros de largo mientras les disparaban. Y eso hizo que a día de hoy esta ciudad sea una península. Y tampoco se cuentan los éxitos militares de Alejandro antes de heredar la corona. Es imposible poner todos los éxitos militares de Alejandro en una película, pero estos que os he mencionado sí que fueron determinantes para su éxito a largo plazo. De hecho, tampoco se le ve cómo llega a Egipto y le coronan faraones. Es verdad que ahí sí que se le considero como un libertador de los persas, que les habían ocupado, pero habría sido interesante ver a él como hacen que sea faraón. No hay estribos en los jinetes, eso es correcto, como hemos visto en películas como Gladiador o Troya, pero al no haber estribos es difícil de creer que hay jinetes con armadura pesada, porque a la mínima se caerían de sus monturas. Así que solo caballería ligera en esta época. Sin embargo, lo que sí hacen es poner herraduras a los caballos. O quizás no quitárselas a los caballos que han contratado, y eso es un jaleo, no lo sé. Tal y como vimos en el análisis del Reino de los Cielos, las herraduras son un invento medieval. Dicho esto, en la batalla podemos escuchar a líderes persas hablando árabe. Y son persas, no árabes, por lo que hablan persa, no árabe. Y en la batalla hay una cosa que no sale, que es más o menos importante. Elefantes. Hacen bien, quizás en prescindir de esto. Sin embargo, luego, Cratero, cuando ya están en la India, se quejan de esos monstruos contra los que tienen que luchar, esos elefantes. Se comportan como si nunca los hubiesen visto, cuando precisamente los habían visto en la batalla de Gaugamela, y también en la batalla de Aidaspes, aunque la película ocurre después. Además, hubo reinos de la zona de India y de Pakistán, como el Reino de Taxila, que conociendo a Alejandro y su fama, sabiendo que no tenían nada que hacer, se rindieron. Esto pasó con muchos reinos a lo largo del avance de Alejandro. El caso es que cuando se rendían, como este fue el caso, adherían más tropas a la causa de Alejandro. En este caso, con elefantes de su lado. Espero puestos hablar de fauna exótica, de animales raros. Había una cosa que se llama comercio. Sí, sí, ya existía entonces. Esto es increíble. Y entonces tú ibas a las grandes ciudades y en los mercados había animales de todo tipo. Y es que la recreación de Babilonia es una pasada, con la famosa puerta de estar que hoy podemos ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Los jardines. Es verdad que la reciben como si fuese un libertador, cosa que ya hemos dicho que no iba de eso, pero bueno, hay un mercado con animales exóticos y hay leones o cebras. Es un enclave comercial. Me cuesta mucho creer que tampoco hubiesen visto nunca, teniendo en cuenta la cantidad de sitios por los que viajaron, monos. Algo que también alucinan cuando llegan a la India. Básicamente nos ponen una versión súper exótica de la India, como si hubiesen llegado casi a otro planeta. Y es que nos ponen la llegada a Pakistán y a la India como un recorrido por la jungla, mezclando el norte de la India con el sur. Pakistán no es una jungla, son bosques y montañas. Y las batallas ahí fueron en llanuras donde sus falanges con lanzas largas podían actuar. Y también la caballería. Otra cosa que no está reflejada en la película es que Alejandro un sábado por la tarde estaba viendo YouTube tranquilamente comiendo unas palomitas y dio a parar a mi canal y se suscribió. Y eso no lo representan. Pero ya que no lo ponen en la película es algo que podrías hacer tú. Aunque no sea sábado por la tarde. Para representar la conquista de este nuevo territorio nos recrean la batalla de Idáspes, que fue en torno al río Idáspes. Bueno, pues una batalla que se llama como el río en el que ocurrió esa batalla resulta que no sale ese río porque, como hemos dicho, salen en la jungla. El caso es que ahí los 200 elefantes del rey Poros no caminaron hacia atrás retrocediendo, sino que asustados por la lluvia de lanzas macedonia se dieron la vuelta y huyeron arrasando todo en su huida. Los elefantes al huir provocaron el caos y el desconcierto absoluto en las tropas del reino indio de Paura. Aprovechando el desconcierto fue la caballería de Alejandro, de las tropas macedonias y de los griegos y aliados indios los que rodearon a los indios y finalmente se rindieron. Alejandro siguió en esta ocasión su estrategia de no ejecutar y arrasar las ciudades conquistadas sino unirlas a su causa, que solía hacerlo así en general. Cuando le preguntaron a Poros qué trato debía darle una vez anexionase su territorio, Poros respondió trátame como un rey, a lo que Alejandro le pidió que se explicase y él insistió todo lo que implica como un rey. Alejandro accedió y le devolvió su reino siendo tan solo un reino vasallo. Pero en este caso, Alejandro casaba la hija de Darío y es ella quien dice esta frase, como una princesa. Así que esto puede ser un guiño a la historia y tampoco entiendo por qué le pasan esta frase a una princesa cuando no lo dijo ella, no afecta en nada la trama. Pero bueno, sí está bien representado, por ejemplo, que Poros medía más de 2 metros de altura, acorde con lo que se cree, y sin embargo Alejandro medía 1,60. O sea que incluso entre sus compañeros era el más bajito. Esta diferencia, para marcar como muy poderoso a este enemigo, pues está bien representada. Además, también en esta batalla está muy bien representada la muerte de Bucéfalo, el querido caballo de Alejandro que le acompañó en todas sus campañas, siendo recordado para siempre, ya que fundó una ciudad en su honor llamada Bucéfala. Es que Alejandro fundaba muchas ciudades llamadas Alejandría, allá por donde iba, pero en este caso fundó Alejandría Bucéfala. La lesión que Alejandro sufre en la película ocurrió durante el asedio de Multán, no tras la batalla de Idáspes. Y es que en este asedio Alejandro se vino muy arriba. O sea, literalmente estaba subiendo una escala para asediar la ciudad, esa escala se rompió, se cayó tras las líneas enemigas y le dispararon flechas 2 en el pecho, luego le protegieron y le sacaron de ahí. Pero vamos, él no había sido herido en esta batalla que nos representan. Si antes mencionábamos la estatura de Alejandro, no solo era más bajo, sino mucho más joven. Muchos de los personajes, incluidos Clito y Darío III, se muestran más o menos jóvenes, pero en realidad eran hombres entre 40 y 50 años. De hecho, Angelina Jolie y Colin Farrell tienen tan solo un año de diferencia en el momento del rodaje de la película y se supone que ella es su madre. Estamos celebrando que los territorios indios han caído, qué bien, qué alegría, y mira el telón de fondo de la escena en esta fiesta en la India y muestra un gran edificio con ventanas de vidrio. Es cierto que el vidrio sí existía según nuestro conocimiento de hoy. Los indios conocían el vidrio desde el siglo VII antes de Cristo y los egipcios incluso en el 3000. Pero su uso fue excepcionalmente para pequeñas piezas, collares, adornos, vasijas y posteriormente ya de uso general, en torno al siglo I después de Cristo. Tan solo en ocasiones se podían ver en ventanas a partir del siglo III, sobre todo en Roma. Un detalle que no afecta en nada, absolutamente nada en la película, pero ya a lo mejor estáis muy interesados en la historia del vidrio. Siguiendo en esta campaña, hablan de Hindu Kush en la película Un macizo montañoso en la cordillera del Himalaya, en el actual Afganistán. Sin embargo, la primera referencia a este nombre aparece más de mil años después. En la antigüedad fue conocido por los griegos, durante la expedición de Alejandro Magno, como poropamisos. Y una cosa que recuerdo de esta película y que me gustó es que le dan importancia a la geografía, a lo que están viendo y a su importancia en el mundo tal y como lo entienden ellos, relacionándolo con sus mitos, con su historia y con su cosmología para entender el mundo. Ahora bien, lo relacionan... mal. Por ejemplo, dicen que Hércules y Dionisio viajaron a la India. Y no. Dionisio, el dios del teatro y la agricultura, se supone en la mitología que sí conquistó la India. ¿Pero Hércules? Luego dicen que también lo hizo Teseo, Jasón, Aquiles... ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí todo el mundo ha visitado la India. O sea, ya parece que incluso le están quitando mérito a Alejandro por llegar a la India. Y no, salvo Dionisio, ninguno fue para allá. O sea, que no conocen ni su propia mitología. Y también dicen que Hércules, después de las doce pruebas, se volvió loco y mató a sus hijos. Y no. No, precisamente las doce pruebas de Hércules o de Heracles, como es conocido en Grecia, es porque él tuvo un ataque de ira y de locura y mató a sus hijos. Y entonces tuvo que hacer las doce pruebas. O sea, no al revés de que se volvió loco después. No, al contrario. Hizo las pruebas como castigo por haberse vuelto loco y haberles matado. Y me gusta que relacionen que a Alejandro se le iba la olla con eso de que se creía una divinidad. Se dice que en Troya buscó el escudo de la tumba de Hércules y se lo quedó siendo un escudo que usase siempre en batallas. Pienso que podrían haber puesto que él llevaba este escudo, que es una leyenda, o él podría creer eso. Y es mejor que cambiar la mitología que ellos mismos conocían muy bien. Tampoco ponen la leyenda de Nudo Gordiano, en la que se asegura que este nudo estaba atado y enredado de una forma demasiado complicada como para desenredarlo. Estaba además atando un carro a un templo de Zeus. Un oráculo predijo que quien desatara ese nudo gobernaría toda Asia. Y Alejandro lo cortó con una espada y ya está resuelto. Pues eso se lo saltan. Pero sí lo vemos en la película Alejandro de 1956, de ese cine épico de Hollywood de los años 50. Y antes de hablar de la muerte de Alejandro, hablemos de Alejandro. ¿Cómo está representado? Mal. ¿Pero cómo de mal? ¿Está mal por esa peluca rubia que hemos mencionado? No solo. ¿Está mal porque Colin Farrell tiene acento irlandés porque es irlandés? Bueno, los demás tendrán acento estadounidense, no griego, así que tampoco pasa nada. ¿Está mal porque las actuaciones en esta película dan un poquito de vergüenza? Puede ser, pero creo que hay una y dos cosas que afectan especialmente a malentender este personaje. ¿Él tenía ataques de ira? Sí. Ya hemos dicho que con el tiempo pasó a creerse un dios, pero sus enfados parecen justificados en esta película como pataletas de un niño con sentido más que otra cosa. Justifican sus decisiones estratégicas, militares y enfados de cualquier cosa porque tiene problemas no resueltos con su madre, que por cierto también lo resuelven todo a gritos. Por ejemplo, él admiraba a Darío como enemigo y se tomó de manera muy personal que su enemigo Darío fuese asesinado por traidores persas. La mayoría de su reino se basaba en hacer aliados de sus enemigos, por eso mandó a ejecutar a los asesinos de Darío, porque su visión estratégica y moral no había sido respetada. No era porque su madre le había comido el coco, no eran gritos constantes por todos. Y por cierto, la mayoría de las veces sí, hacía aliados, pero otras muchas veces, si una ciudad le tocaba mucho las narices, pues la mandaba quemar. Es el caso de Persepolis, algo que no vemos representado en la película. Pero bueno, esto era excepcional, así que sí entiendo que nos quieren dar ese carácter benevolente de Alejandro, aunque se le vaya a la olla porque es un niño con sentido. El otro problema que veo es la excesiva relevancia que le dan a su orientación sexual. Está bien romper con el arquetipo de héroe clásico machote, eso sí. Y es que en el estreno de la película se habló mucho de su comportamiento sexual y de todo el protagonismo que arrastran a la película. Sin embargo, tal y como vimos en el análisis de 300, el hecho de que él hubiera tenido relaciones íntimas con alguna de las personas mencionadas en la película no habría resultado importante para quienes lo rodean. Nos estamos alarmando por algo que a él y a los suyos les daba completamente lo mismo. Se ha hablado mucho sobre si Alejandro se había acostado con hombres, con su compañero de festión como una posibilidad, pero es que no hay evidencia clara de su vida con sus amantes. Se sabe que Alejandro tuvo varias esposas, pero no era infrecuente para la realeza tener también amantes masculinos y esposas. Y aquí se esfuerzan en decirnos que éste le daba todo, le daba vela y a vapor y también a su madre y no afecta en nada a la trama. Y si me dijesen que lo han puesto para ser combativo, para resaltar una realidad y normalizarla, te hubiese dicho vale, bien. Pero es que aquí no lo normalizan, le dan un protagonismo que no tiene y que no afecta absolutamente en nada a la trama. Ya sabemos que los griegos admiraban la belleza en todas sus formas y oye, pues que si tenían un amante de 16 años, pues bueno, pues bien, no pasaba nada. Pero bueno, yo creo que esto es un poco mi opinión, también os lo digo, podéis comentar si pensáis como yo en la sección de comentarios, pero ya te digo que en la Grecia Antigua todo esto era muy normal y parece que para los griegos de la película no lo es. Tras la insubordinación, dicen que Alejandro volvió con sus hombres por la ruta más corta. Eso dicen en la película, porque estaban cansados de estar lejos de casa tras una década de lucha y los reinos indios por conquistar parecían demasiado poderosos. No es la ruta más corta. Es decir, nadie cogería la ruta más corta a través de un desierto. Los historiadores de hoy debaten el motivo por el cual Alejandro eligió volver a través del desierto de Gredrosia, hoy en Irak y Pakistán, siendo algunos los motivos que se esgrimen, que decidió castigar a su ejército por el motín o por ser el primer hombre en cruzar ese desierto que se decía que nadie lo había logrado antes. Pero no porque fuese la ruta más corta. De hecho, mandó a crátero por mar a través del Golfo Pérsico, que era lo más lógico para llegar bien con los medios del momento. O sea, la explicación que dan de que era la ruta más corta es una tontería. Alejandro murió a los 32 años, pero no se sabe si fue envenenado de fiebre tifoidea o malaria. Aquí se sugiere que sus enemigos hacían cola para matarle, pero él era querido y respetado por los suyos y sus aliados. Y lo cierto es que en realidad no se sabe. También se dice que le daba mucho al drinking y que eso sumado a otras enfermedades acabó con él. Pero es que no se sabe. A lo mejor se partió el cuello haciendo skate. Además, antes de morir, le preguntaron muchas veces qué a quién dejaba su trono. Lo interrogaron en su lecho de muerte, que también es de mal gusto, pero bueno, él dijo al más fuerte, crátero. Aunque también posiblemente dijo a crátero. No se sabe. Y esto es importante porque se ha especulado mucho también a lo largo de la historia sobre sus últimas palabras. Sin embargo, aquí en la película, pues él muere y ya está. No dice nada. Digo, bueno, a mí dejadme en paz, dejadme preguntas. Yo me muero aquí. Los generales se ponen a pelear por saber quién heredará el trono. Pero su heredero fue Felipe IV, que era su hijo, y Crátero no pudo discutir sobre si le habían nombrado heredero a él o no, porque es que él ni estaba en Babilonia en ese momento. Por último, también dicen que murió un 10 de junio, cosa un poco rara porque, bueno, el 10 de junio es el calendario juliano, que no se estableció hasta el 45 a.C. por Julio César, es decir, tres siglos después. En fin, creo que en términos generales sí que nos ayuda a aproximarnos a la figura de Alejandro. Lo lejos que llegó, lo mucho que conquistó. Tiene batallas épicas y, en general, un buen ajuste y contexto histórico, diría yo. Porque la mayoría de las cosas que os he dicho son detalles que no terminan de afectar mucho a la trama. Me gusta, por ejemplo, que recrean el sitio de la Roca Sogdiana en el 327 a.C. en el actual Tayikistán. Lo hacen de paso en la película. Es una fortaleza en lo alto de una montaña impenetrable donde el rey Aro aseguró a Alejandro que necesitaría hombres alados para conquistarla. Y por la noche, el macedonio mandó a 300 escaladores que habían adquirido experiencia en otros asedios y abrieron las puertas de la ciudad acabando con el rey. Me gustan esos detalles. Me gusta esa mención a las regiones. Me gusta su relación con Bucéfalo, su caballo, su amigo más leal y que es posiblemente el caballo más famoso de la historia. La recreación del asesinato de Filipo es muy exacta. Pero la película falla más que por su coherencia histórica, por su coherencia en los propios diálogos, en la propia trama y que en general es muy aburrida y muy larga. Y si a los diálogos pobres le sumas un teñido de pelo incomprensible, pues ya la película termina de ser demasiado extraña. En fin, muchas gracias por ver este análisis de este vídeo que espero que os haya gustado, que os haya motivado lo suficiente como para, yo qué sé, aprender un poquito más de Alejandro, de la cultura griega, para que os motivéis para, no sé, subiros a caballo e iros a conquistar la India o para practicar el griego. No sé, lo que queráis. Espero que os haya gustado el análisis. En cualquier caso, también espero que os paséis por el Patreon, gracias a lo cual los Patreons pueden elegir un análisis al mes, un análisis de una canción, de un videojuego, de una película, de lo que toque, para que podamos seguir aprendiendo historia o literatura. Gracias a ellos el canal se mantiene a flote y decir que les quiero muchísimo. Si quieres hacer feliz a alguien, que por qué no querrías, le puedes pasar este vídeo a una persona que sepas que le gusta esta película. A una persona que sepas que está interesado en la historia antigua, en la historia de Alejandro, le puedes pasar este vídeo también. Se lo puedes pasar también a una persona que tú conozcas, que sólo sabe discutir y resolver sus problemas a gritos, porque, bueno, le han educado mal y tú le puedes pasar esta película o este vídeo para que vea cómo queda, que es como un niñato, probablemente. O también una persona que sepas que se ha teñido el pelo, ¿eh? De azul, por ejemplo. Se lo puedes pasar a cualquier youtuber, en realidad. Por último deciros que si te pasas por Amazon.es o Amazon.com puedes hacerte con mi primera novela, La Calle de las Mentiras, que mezcla historia basada en la Segunda Guerra Mundial, con humor, con aventuras, con misterio y tiene buenas críticas. Más de 150 reviews positivas en Amazon. Así que creo que te puede gustar. Un saludo y nos vemos la semana que viene.